La presidenta inicia su actividad en Vietnam recorriendo los míticos túneles de Kuchy. Luego mantendrá un encuentro con el presidente del Comité Popular en el Palacio de la Reunificación y visitará la capital Hanoi. El ministro del Interior y Transporte afirmó que Mauricio Macri no está dispuesto a dar marcha atrás con el aumento de la tarifa del subte. Trabajadores de los talleres del Hospital Borda celebraron la decisión de la jueza Liberatori, que dispone la inmediata reapertura de esos centros. El jefe de gabinete y el ministro de Salud recorrieron el Hospital El Cruz en Estor Kirchner en Florencio Varela y destacaron la inversión permanente del Estado en salud. Suspenden al intendente de Bariloche por su responsabilidad en los asaltos a supermercados. En los operativos de control de ómnibus, la mayor infracción es la falta de descanso de los choferes de las 12 horas reglamentarias. Partidos y movimientos latinoamericanos apoyan la reelección en Ecuador de Rafael Correa. Riquelme llegó a un acuerdo con el Palmeiras de Brasil y su retorno al fútbol ya es un hecho. Boca y River jugarán mañana el primer Superclásico de 2013 en Mar del Plata por la Copa Centenario de los Torneos de Verano.